Si no te gusta lo que ve en tus ojos, arráncatelo Labura con el experimento, ejes, arráncatelo Subes tu niebla, mata y abre el tiempo, arráncatelo Tus ojos atormentan tu cerebro, arráncate todo Si no pueden verte, no existes, no existes No quiero en tus milagros de barro, no existes, no existes Si la niña muere, no existes, no existes Este mundo se desinquema, no existes, no existes El hombre de los rayos se dice en los ojos, arráncatelo Ahora mi alma está pariente El hombre de los rayos se dice en los ojos, arráncatelo Adiós, mujer, en el pecho, gente Los mis ojos se escandalizan, arráncatelo El hombre de los rayos se escandalizan, arráncatelo Me ataca un ángel o luminoso, arráncatelo Si no más veo la ciudad por ría, arráncatelo Solo en mis palabras, no existes, no existes El hombre de los rayos se escandalizan, arráncatelo El hombre de los rayos se escandalizan, arráncatelo El hombre de los rayos se escandalizan, arráncatelo